Ayer mismo conocíamos que Google, en vez de abrir un centro de innovación aquí en España, se iba a Portugal como consecuencia de ese anuncio que hacía el gobierno de España, del Partido Socialista, de poner un impuesto a las tecnológicas. Hace dos días solo, Google decidía montar un centro de trabajo de 1.200 personas en Portugal. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo que España deje de ser un país interesante para invertir, y especialmente para invertir en temas tecnológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Google will be opening the Europe, Middle East and Africa offices in Lisbonne this year. Ayer have 500 of Portugal's best talent engineers. свedas a los requisitos y a las probably noté. ¿Por qué? Querida dojuta, upsopena, upsopena. Dos años después, ¿por qué? Gracias por ejemplo si eran las cerdas, Ciudadanos son todos muyihn theiros,